Compartimos con autoridades, directivos, docentes y alumnos del Colegio Brigadier Pedro Ferré un acto muy emotivo con motivo de un aniversario más que importante. Con el lema 75 años que nos unen, el Colegio Secundario Brigadier General Pedro Ferré festejó sus bodas de diamante ante la presencia de sus directivos, docentes, personal administrativo y alumnos que junto a los invitados especiales compartieron anécdotas e historias que permanecerán en la retina y el corazón de quienes las protagonizaron y difundieron. Las banderas de ceremonias, de corrientes y de la ciudad, de los establecimientos invitados y también del anfitrión presidieron el emotivo acto que se realizó en dependencias de Gendarmería Nacional en una mañana cálida y soleada. Los acordes del himno nacional, ejecutados por la banda de música de la policía de la provincia, hicieron que nuestra canción patria sonara más linda que nunca. Hubo ofrendas florales al patrono del colegio, además de reseñas históricas, reflexiones y pensamientos a cargos de ex directivos y ex alumnos que cautivaron al público que allí se dio cita. Fue el 9 de abril de 1940 la fecha de creación del Liceo Nacional de Señoritas como anexo de la Escuela Normal de Maestras Dr. Juan Pujol, contándose con una sola división. Ocho años más tarde, en 1948, se desanexa de la normal y en 1957 se impone el nombre de Brigadier General Pedro Ferré al Liceo Nacional de Señoritas. Lenta pero sin pausas, fue transcurriendo la historia del establecimiento que en 1987 creó el anexo comercial que funcionaba en Junín 565, creándose en 1991 tres divisiones para quinto año dada la demanda social, lo que llevó a que en 1994 se inician los trámites para la construcción del edificio propio, cuya primera etapa se entregó dos años más tarde. Actualmente el colegio cuenta con 54 divisiones repartidos en la Casa Central por calle Vélez Árfiel y el anexo en la Escuela 430. Agradecemos a la profesora Nancy Sarasúa por la invitación.